Señora, un segundo, ¿cómo usted está? Muy bien. Pero me agrada demasiado su color de pelo. Ah, gracias. ¿Lo vio el debate? Me gustó Patricia. ¿Te gusta cuando dice, masa, y esperas cinco segundos ahí? Ah, bueno, sí. Ah, buena esa. A mí me encantó, me pareció que tenía polenta. En el hipotético caso, Balotage, masa, Milley. ¿A quién vota? Más a... no, miría a Milley. ¿En serio? Sí, ni loca, más. No me gusta. Perdón, ¿viste que venía? Me gusta este triplete. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Sabés por qué? Con respeto, con respeto. Con muchos chicos jóvenes. Algunos dicen que lo van a votar a Milley. Yo les pregunto, ¿ustedes están en condiciones de pagar una escuela privada? ¿Tu papá está en condiciones de pagarte la universidad? ¿Vos sabés cómo es el sistema de educación? Y no tienen idea. ¿Vos sabés que me impacta? Hoy yo lo estaba escuchando a Pichetto. Él decía, nos están poniendo al borde del abismo con Milley. Y todo el mundo te dice, este tipo está loco. Entonces vos, ¿por qué no te gusta el peronismo por cuestiones atávicas o lo que fuere? Decís, prefiero votar a un loco que me va a conducir. ¿Y tú vas a votarlo a masa? Yo lo voy a votar a masa. Bárbaro. Bueno, usted le dijo. Me gustó el debate que se armó. Perdón que me mentí. No lo pudiste evitar, ¿eh? Estabas ahí atrás y fue... Sí, porque estoy muy atenta a eso. Trato permanentemente en todos los lugares que voy, a las clases que voy. Estás militando. Exactamente. ¿Su nombre? Inés. Inés, gracias.